Gracias, colega. Nos encontramos en la vivienda de una de las víctimas del fatídico accidente que se registró en la localidad de Otusco, en donde perecieron más de 30 personas. Este es el hueldo de Patricia Pizarro Martel, una enfermera que recién había ganado una plaza de trabajo en la localidad de Guamachuco. En su vivienda están presentes sus compañeros de trabajo, quienes refieren que ella era un ángel. Exacto. Ella, bueno, como le dije, quienes han podido ser parte de su vida es un completo ángel. También llevamos compartiendo más de un año en la especialidad, en emergencias y desastres en las nacionales y como otras compañeras que también han perecido en este accidente. Y la vamos a recordar como era antes, como era siempre. Y eso queremos que quede para todos los que lo han tenido y también para el sosiego de sus familiares, que les dé consuelo. Para ustedes como compañera, ¿cómo era? Bueno, Patty, siempre pacienciosa, siempre amorosa, muy cariñosa con sus pacientes y muy dedicada, muy linda persona. Vecina ya ganó una plaza, ¿no? Sí, y bueno, pues hemos compartido muchas horas de estudio, de momentos agradables en la universidad y también en la especialidad, ¿no? Y bueno, recordarla con mucho cariño, con mucho amor. Bueno, colegas, en la edición central ampliaremos la información, ya que el señor Julio César Ríez Ábalos, una de las víctimas que estaba como NN, ha sido identificado por sus familiares. Él es un comerciante en la localidad de Lima, que había llegado a nuestra ciudad para alentar a su equipo de alianza en Lima el día sábado, en el partido que disputó con la universidad César Vallejo en el Estadio Manziche. Con las imágenes de Eduardo Huicoche, informó Jorge Clavijo para UCEB Noticias. Información a tu alcance. Adelante, colegas en estudios.